Yo, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, y en este rápido y corto video voy a estar explicando por qué no puedes enviar mensajes en TikTok, ¿ok? Así que un número de cosas podrían estar pasando, aquí mismo, si abres TikTok y tratas de enviar un mensaje, y simplemente no está pasando. Una de las cosas que podría estar pasando es que has enviado mensajes previamente que fueron reportados o marcados, y lo que TikTok ha hecho es suspender temporalmente tu cuenta si eso pasa. Puedes tratar de contactar a TikTok, pero si es tu condado suspendido, no es permanente, y te quitarán la suspensión. Pero es posible que no puedas enviar mensajes a personas específicas durante una semana más o menos. Así que una cosa que puedes intentar hacer es ir a tu bandeja de entrada y si no puedes enviar un mensaje a una persona específica. Ve a otro mensaje o contacto de persona e intenta enviarles un mensaje si ese mensaje pasa. Eso significa que usted ha sido suspendido de enviar mensajes a esa otra persona específica. Si usted no está suspendido, eso solo significa que podría haber un error dentro de su aplicación TikTok. Así que por lo general, hay dos maneras de corregir errores en TikTok, es mediante la actualización de su aplicación TikTok, así que ir a su tienda de aplicaciones, y luego ver si usted tiene una actualización si lo hace actualizar su aplicación. Y entonces siempre se puede tratar y comprobar si es necesario borrar los datos y la memoria caché. Así que estoy en un teléfono Samsung, así que voy a ir a mi configuración a continuación. Pulse sobre aplicaciones, y luego voy a buscar la aplicación TikTok muy rápidamente. Así TikTok. Ahí está lo que quieres hacer. Desplácese hacia abajo, y luego pulse sobre el almacenamiento. Y si estás en un iPhone, voy a tratar de hacer un tutorial iPhone en esto. Pero entonces, usted solo quiere borrar la caché de la fecha, y que desea borrar sus datos y luego ver si eso funciona. No se preocupe borrar sus datos, no se borrará cualquiera de sus borradores o sus mensajes personales o algo por el estilo. Y otra cosa que podría estar pasando, es que la aplicación TikTok no está funcionando. Otra cosa que podría estar pasando, es que los servidores TikTok están abajo. Así que usted puede ir a un sitio web, como detectordeabajo.com, toque en TikTok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!